en el año 92 en mayo de 1992 fue cuando llegamos a colombia si no tiene la disciplina y no respetas tu trabajo es una responsabilidad ante el público quedar bien que ellos se vayan contentos muchos de las personas que han pasado por esta agrupación no lo ven así y los sombreros hasta agachados de tanta agua y que las guitarras se apagan cuando se mojan las hola hola qué tal amigos de mi bar el magazine podcast el día de hoy tenemos grandes invitados que para nosotros es todo un honor presentarlos recuerden quien siempre les habla eliana guzmán acompañada de nuestro director diego garcía así que todos ustedes allá atrás ayúdenme a darle la bienvenida a los internacionales rayos de méxico cómo empezamos que se toman que traen nombre traemos un hambre que parecen dos no bien gracias a dios gracias por invitarnos por estar aquí con ustedes en mi bar el magazine ya varios varios años ya verdad te voy a entrevistar yo a ti ya varios años con esta revista no si llevamos siete años y con ustedes trabajamos también ya siete años y ocho años llevamos trabajando para nosotros es un honor que estén con nosotros una agrupación emblema de en el país un honor y bueno qué andan haciendo en estos momentos en el país cómo van esos conciertos con cuéntamelo todo miguel no pues bien mira como siempre venimos a trabajar venimos a hacer nuevas propuestas de trabajo nuevas cosas acabamos de hacer unos cuatro videos de de la la música clásica con sonido más fresco más más actual y actual tenemos muchos planes para este pues yo creo que ya para este año que entra ya para el dos mil veinticuatro como le dicen ustedes los los juntes acá con los artistas colombianos sin las colaboraciones ahora sí ahora sí que va en serio dijo la canción por qué porque si lo habíamos dicho antes que íbamos a hacer eso pero no 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 se ha podido ahora sí creo que lo vamos a hacer este ya estamos hablando con varios artistas y pues con proyectos nuevos canciones nuevas que tenemos ya listas preparadas para para irlas sacando de a una por una para que el público no se canse listo bueno y y inicios valentín dani barrita le dicen la de cariño le decimos barrita porque barrita a ver barrita larga esa historia bueno tiene una bicicleta este que era marca barrita y cuando me mudo a yo soy de guadalajara jalisco y me mudo aguascalientes al municipio de pabellón de donde es el el grupo de pabellón de arteaga donde todos tenemos ahí el corazón como mudo muy pequeño pues no me conocían en el barrio y pues decían ay el güerito de la bicicleta de la bicicleta que es era barracuda y luego ya después empezó ahí se empezó a cambiar el tema y quedó en barrita y al final ya me gustó y ahí hasta la fecha y está el barrio bueno y cómo fue estos inicios desde hace cuántos años están los internacionales rayos de méxico no sé si me cuentas tú por acá desde 92 desde 92 perdón es que tenemos nosotros una broma con con miguel porque cada que él se para miguel es este digamos que es es muy bonita persona con la gente que se le acerca y pues tiene un recorrido bueno de muchísimos años y es tan bonito porque cada que se acerca con alguien sale la anécdota y sale la fecha de decir no es que desde el 92 y desde el 90 eso es la broma y es la es que en el año 92 en mayo de 1992 fue cuando llegamos a colombia ok llegamos pues por primera vez cuando visitamos visitamos Ibagué, Armenia, Bogotá, Bucaramanga y bueno eso fue algo increíble el recibimiento que nos dieron cuando llegamos por primera vez afortunadamente pues la agrupación sigue desde muchos años son ya muchos años la verdad este y gracias a Dios pues todavía seguimos aquí en la lucha ha habido cambios de personas en el grupo ¿por qué? porque pues este algunos algunos como te diré se han enfermado otros ya no se casaron ya no quisieron venir o x por x razón el tiempo pacha entonces este Valentín que es nuestro acordeonista hoy en día y nuestro tecladista era el bajista ok él era el bajista él ya tiene con nosotros nueve años y la verdad tenemos a Barrita que él ya tiene apenas tiene que año y medio Barrita está recién nacido está recién nacido sí y estamos Daniel él es mi hijo él tiene sus 27 añitos ya más sí pero pero ¿y cuántos llevaba en la agrupación? desde que estaba desde el 92 ahí sí desde el 92 estoy en la agrupación él ya estaba ahí con su papá estaba ahí apoyándolo desde abajo hay una anécdota aquí desde que nuestro baterista que teníamos anteriormente este pues desafortunadamente se enfermó y bueno ya no pudo ya no pudo continuar con nosotros y se alternan mi hijo Daniel y otro hijo que tengo que se llama Miguel han venido varias veces varias veces cuando los bateristas que hemos tenido no cumplen con las expectativas del grupo no son responsables no le echan ganas piensan que esto viene uno a Colombia a pasearse y eso no es cierto uno viene a trabajar pues por eso estamos aquí nosotros estamos pasando una etapa muy hermosa de esta agrupación donde nos entendemos hasta yo digo que en la comida ¿te gusta el mole? el mole sí sí a ti y a ti bueno sí también ya ves que sí nos entendemos el mole para todos los que para todos los que no saben el mole es una comida muy típica de México que se usa mucho para las bodas, los 15 años, las fiestas el arroz con pollo de acá no, no se hace con varias especies, con chiles, lo que a ustedes le llaman ají aquí en Colombia pero son varios y se le llevan semillas de calabaza, chocolate, agonjolí, maní, bueno la hacen, es una comida muy muy rica que desde muchos 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 años pues yo ya tengo muchos y todavía me acuerdo este, que donde quiera, donde quiera que vamos es una comida muy 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 típica, muy mexicana bueno la he escuchado el mole sí, es rico muy rico bueno y ya que estamos hablando de comida las veces que han tenido la oportunidad de venir a Colombia ¿cuál ha sido el plato que más les ha gustado de la comida de acá? o se les dificulta, digamos como que ustedes dicen ay extraño mi comida o es bien pues, bueno, ahorita sí ya comemos más a gusto, más tranquilos porque ya conocimos la comida por ejemplo, a mí me encanta mucho lo que es el mute, el mondongo las sopitas las sopitas, así el pollo, no se diga ok me critican todos que porque donde vamos a comer les digo que el pollo pero es que es que cuando ya traigo yo mucha hambre que es lo más rápido que puedes comer sí, pollo ¿verdad? y yo digo, por muy malo que esté esta abuela sí y allá en México el pollo también lo venden así como asado sí, allá le decimos pollo rostizado rostizado, ok con arrocito, chilito ay no, no hablan de comida uy, me dio hambre bueno, y para ti, digamos como la nueva generación ¿qué tal ha sido la comida acá en Colombia? pues para mí la comida pues a mí me gusta de todo, me gusta probar es lo que lo que me gusta siempre probar un poquito de todos los países si estoy viajando pues en Estados Unidos pues hay diferentes variedades de comida entonces pues no se me hace tan difícil pero pues no, nada mal como la comida mexicana creo que siempre se lo que pasa es que no tienes ese problema yo sí porque a mí me gusta cocinar ah, ok entonces yo creo he llegado al punto de que digo pues es que aquí cocinan muy chistoso tuvimos una anécdota veníamos de una presentación por ahí llegamos a un pueblo que no voy a decir dónde porque para mí Colombia es muy bendito de verdad que sí pero yo tenía tenía las ganas de ver cómo hacían el caldo de costilla porque a mí me sabía nosotros hacemos allá un caldo que lo hacemos con la carne que a ustedes le llaman murillo nosotros con esa carne hacemos allá un caldo de res y yo pues el caldo de costilla pues bueno, qué onda, no me sabía así como como que algo le faltaba como sin ganas entonces resulta que qué día llegamos por ahí a un pueblito y llegamos en la madrugadita ya como a las 6, 7 de la mañana y pues que caldito de costilla que siempre hay caldo de costilla ¿verdad? sí, sí siempre no lo ofrecen y me tocó cuando llegamos me tocó tiene que contar por qué me tocó enfrente de la cocina y dije ah, pues ahorita voy a ver pues resulta que en ese restaurante la costilla la tenían en un lado la papa en otro y el agua en otro entonces pues no no hay consistencia de la comida ¿sí? sí ¿verdad? porque pues es que nosotros cocinamos todo junto zanahoria, calabacín repollo lo que se lo que se le llaman el murillo para nosotros es el 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 chamorro ¿no? le decimos nosotros chamorro este, entonces pues bueno pero no de cualquier manera este, sí ya nos acostumbramos a la comida lo que pasa es que yo creo que es como en todos los países ¿no? todos los países tienen sus lugares donde es bueno su lugarcito donde es malo entonces pues nosotros desgraciadamente siempre andamos comiendo en la calle entonces nosotros además creo que a veces hasta más que alguien que viva aquí en Bogotá sabemos en qué lugar te puedo decir ahí la comida colombiana es más rica que en este lugar entonces hay veces que corremos con mala suerte y llegamos a lugares donde pues ni la comida colombiana es muy buena pero te vas acostumbrando y pues claro están los calditos el ajiaco también el respeto ¿no? ¿y qué tal la carne a la llanera? la carne muy rica la mamona muy rica ayer nos invitaron unos amigos a ¿a dónde fuimos? Funza ¿se llama más o menos? para las afueras fuimos para allá y nos llevaron a donde vendían unos asados muy ricos pero esa carne era de un animal ¿cómo le llamaban? chegüiro 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 muy rico estaba muy rica la carne muy rica la carne lo que sí nos falta mucho a veces son las salsas pero gracias acá a mi compañero Miguelito al chef Migu al chef Mike sí 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 él se avienta a veces unas salsas antes de salir de gira aquí dentro de Colombia o donde andemos se avienta una salsita nos las llevamos en un tope y ya no y se va acostumbrando uno a la salsita no puede faltar para nosotros tanto se acostumbran que todo nuestro equipo de aquí de Colombia ya siempre pide salsa ¿no hicieron salsa? ¿trajeron salsa? trajimos chiles unos chiles ya ahorita te pasamos unos así te va a ir pero sí sí o sea pues este tampoco queremos decir que la comida no que la comida no 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 es de nuestro grado no 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 simplemente es diferente es diferente y es cuando empieza uno a decir bueno es que hay así como lo que estamos comparando ahorita ¿verdad? pero inclusive también allá hay lugares donde llegas y dices no me vuelvo a meter aquí es claro es claro como decimos fíjate que lo que sí es muy rico afuera de Bogotá donde son los pueblitos tienen un sazón muy rico llegas y que la cocina la señora y ahí te das cuenta y dices ay que rico pregúntenme pregúntenme si me gusta la gallina criolla pregúntenme ¿te gusta la gallina criolla? me encanta a Valería también no rica es que es muy diferente a la comida mexicana claro y pusimos probado yo creo que hemos comido de todo ¿verdad? sí hemos comido de todo las arepas sí las arepas de Santander Santander te dan tu quesito fresquecito y la repita así bien rica y luego le echamos chilito todo con chilito sí bandeja paisa sí los chicharrones suero costeño ese no suero costeño sí eso lo probamos el otro día ahí en el cerquita del hotel la la esta la que era la arepa esa esa arepa que nos comimos el día que fuimos allí al al asadero eso sí sí esa arepa de choclo sí esa arepa de choclo que tenía el suerito ahí está rico pues no soy de tanto decir de salsas así pero es que nosotros ya me acuerdo pero nosotros no nos lo comimos nomás lo probamos nomás sí sí para ver qué era a mí me invitaron a comer caldo de raíz ¿qué es eso? es todo colombiano pero no yo no lo probé ¿por qué? no sé todavía no era necesario a mí me gusta mucho el cuy el cuy sí uy Dios mío la cara mía los afroqueses de cuy no a mí sí me gustaron las afroqueses no pues que la regaron bien gacho mira sí 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 la regazón la regazón de esa vez del cuy es que eso sucedió allá creo que en Popayán sí nos llevaron allá y ahí a comer cuy y fuimos pero primero llegamos y nos llevan a ver los vivos ay son bonitos sí bonitos son hermosos esos ratoncitos y luego ya después dimos la vuelta y ya estaban ensartados allá dando vueltas no así ya no van ganas de comer no ya no están bien feyitos cuando están ahí parece como como los pero sí están ricos yo no comí los tamales los tamales los tamales aquí en México son muy diferentes los tamales pero sí 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 están ricos a mí sí me gustan los tamales sí los tamales el tolima en sí pues digamos del tolima el tamal y la lechona ¿qué tal la lechona? me gusta mucho sí pero los vamos a invitar a la lechona con salsita por aquí cerquita de este barrio de este lugar donde estamos en este estudio aquí en este sector hay una hay una lechona que hacen bien sabrosa no podemos decir sí porque no están pautando no nos mandan los invitamos a que se acerquen a que pauten a que nos manden una lechoncita muy rica la lechona también la butifarra eso también es una comida pues como de la costa y es como un embutido es como una especie de salchicha pero le llaman butifarra y eso tiene un cierto toquecito picante con limoncito mucho en Cali una que hacen con plátano y chicharrón marranita creo que le llaman o algo así uy pero eso es riquísimo el platanito dulce sí sí con chicharrón el aborrajao el aborrajao aborrajao creo que allá no creo que allá le dicen marranita aborrajao ok ya le dicen marranita vamos a notar pues hemos hemos yo creo que hemos probado de todo de todo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo ¿por qué? porque pues siempre andamos viajando cuando llegamos a Colombia viajamos por muchas partes y pues donde nos toque a veces llegamos a buenos lugares donde pues no tienes nada que decir pero hay lugares que que llegas a veces como lo que decía Barrita ahorita llegas a unos pueblos donde está tan rica la comida es más aquí en Bogotá había en una calle que se llama yo me acuerdo mucho creo que con la 50 con tercera sí caldo parado por ahí por ahí se ponían en la noche se ponían unos señores a vender sancocho así en una carpita así nomás y una vez me invitaron mira ¿quieres comer sancocho rico? no hijo de su madre estaba bien bueno sí pero bueno sabía así como el olorcito no el olorcito el saborcito todo no son las tripas no sí sabía rico las empanadas son muy ricas las empanadas son empanadas sí así es así es tocante el el tema de la comida ¿verdad? sí bueno y a ti ¿te gusta el jugo de lulo? sí sí me gusta está muy rico el jugo de lulo no lo tomo mucho pero sí me gusta ¿qué frutas hay en México que no consiguen acá y que hay acá que no se consigue allá? bueno mira nosotros somos del centro del país se dice que es el ombligo de México yo creo que esa fruta se conseguiría por ejemplo hablamos de lulo allá no lo conocía no hay lulo pero creo yo que por ejemplo Palau de Guerrero de ya de más para acá Cancún todo eso yo creo que tal vez sí se encuentre pero nosotros no lo conocíamos demográficamente México también es muy grande entonces hay veces que nosotros somos en el centro del país y sí nos llegan demasiadas cosas pero hay veces que también no conocemos muchas frutas que están al norte o que están muy al sur pero lo que sí es aquí en Colombia toda la fruta la que te comas sabe deliciosa 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 pero así que tú sepas de una fruta pues nomás la de lulo que otra maracuyasi maracuyasi también maracuyasi no más el plátano no se consume como aquí a veces yo me he dado cuenta por ejemplo la granadilla ah ok allá le llaman por ejemplo vamos ah bueno digamos los higos los higos para nosotros son las tunas las brevas me perdí también las tunas es lo que ustedes llaman higo es de la penca de la penca de cundinamarca bueno eso se encuentra creo que más que nada para los lados de boyacá se encuentra mucho el higo lo que nosotros para nosotros es una tuna es de la penca es un fruto que sale que tiene mucho derivado de la de la sí sí pero de la de la esta sábila digamos ah ok sí es muy rico y muy saludable sí es las mañanitas en ayunitas y la ay sabor bueno musicalmente de Colombia a ustedes que les llama la atención musicalmente que agrupaciones o que géneros así no sea del tipo de música que ustedes interpretan no sé que consumen en su diario vivir de Colombia pues mira de Colombia de mi parte y disculpen público disculpen que me meta tanto que hable tanto pero por ejemplo vamos a hablar de música Lisandro Mesa de los de los meros meros sí Alfredo Gutiérrez de los vallenatos Silvio Brito los chiches se vallenato sí y muchas muchas digamos no se diga Nietzsche verdad Guayacán yo sí consumimos nosotros escuchamos todo tipo de música este y es muy agradable escuchar la música de Colombia porque para mí por ejemplo los vallenatos para mí son como como poemas para mí son hablan muy bonito muy bien y las letras muy muy llegadoras yo hace no sé en pandemia me dio un documental que en Monterrey allá se escucha el vallenato pero le llaman vallenato lento cumbia lenta algo así no pues no no o sea es el mismo vallenato no lo que pasa que en Monterrey se podría decir que es donde está la colonia colombiana más grande ah ok muy muy grande inclusive la música de Monterrey bueno lo que nosotros tocamos que es el norteño se podría decir que nació en Monterrey o que de Monterrey es donde está la mera mata viene la mata es donde viene la mera ahí hay demasiados grupos y culturalmente Monterrey musicalmente es algo grandísimo o sea tiene muchas vertientes y ahí se la colonia colombiana se adoptó muy bien y los músicos de Monterrey con los músicos de Colombia que han llegado han hecho muchos duetos y de ahí sale un estudio que de ahí sale un género no un género sino un estilo nuevo que le llaman la cumbia colombiana pero al estilo mexicano entonces allá los exponentes de colombianos que seguían allá seguía Celso Piña que se va a fallecer hace poco pero allá todos los vallenatos que yo escucho llegan a Monterrey a exponer su música tuve una experiencia de una agrupación que es de Colombia que se llama La Sonora Dinamita y parece como que sonó más en México que acá parece ser acá no, no, no y en Estados Unidos de por sí La Sonora Dinamita tuvo su auge acá pero digamos fue una agrupación o bueno es una agrupación que fue tomada más como orquesta y fue más para ferias y fiestas que como para show principal de grandes eventos si nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en Estados Unidos también con La Sonora Dinamita cuando estaba Margarita que era una de las cantantes que en mi mi gusto una voz o que salta el taco no, no, no y el hijo acá no que su voz su voz para mí era algo hermosísimo hermosísimo y parece ser que creo que vive en Guadalajara ¿no? pues allá se adaptaron muy bien la Sonora Dinamita ah pero mira que sabe dónde viví ¿dónde? si quieres celular no, pero fíjate que son anécdotas muy bonitos porque había ocasiones que nos encontramos con ellos allá en Estados Unidos y había gente que hubo una o dos ocasiones no voy a decir que son muchas pero cuando de repente escuchaba yo Miguelito ah pues eran personas artistas que había conocido yo aquí en Colombia que andaban tocando allá se siente bien suave se siente bien suave no todo dar eso sí luego allá ¿cómo te dicen? yo Mike Mike excuse me soy Michael no, Miguel sí bonito esas anécdotas bien bonitas y son amigos que dígate que da gusto encontrarse uno como hace poquito fuimos aquí a un lugar que nos invitaron a cenar y me encontré con un señor que me habla Miguelito y ya volteé yo y me dice ¿no se acuerda de mí? le digo ándale y luego le digo pues ¿qué onda? dice ¿no te acuerdas que yo fui el que hice lo de Bucaramanga en el 92 en el 92 para que veas en el 92 que no se olvide si Miguel se llegase a hacer un tatuaje sería el 92 si estuviera en la liga MX bueno y si tuvieras que escoger una tarima de todas las que has tenido en Colombia como la mejor el mejor concierto que has tenido el mejor público ¿cuál sería? ay Dios mío si yo creo que es una pregunta muy difícil muy difícil ¿por qué? porque hemos andado en en lugares lejanos y como que la aceptación es la misma ok hay lugares donde dices tú bueno y aquí ¿qué? es más una experiencia cuando fuimos por primera vez a Barranquilla fuimos a Barranquilla y yo me imaginaba pues si Barranquilla solo tropical o salsa o merengue o qué sé yo a quién le vamos a tocar eso fue en un estadio allá en Barranquilla y y ya cuando cuando llegó la hora de llegar al estadio donde estábamos que nos íbamos a presentar ya habían pasado varias agrupaciones pero yo veía que el autobús donde íbamos hasta le pegaban a las ventanas así decía yo ay juega que va que está pasando que chingados y no eso había gente pero mucha 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 gente y resulta que fue un éxito digo pues lo platico así porque yo lo vi verdad porque lo viví pero pues los que los que se encargarían de decir si fue un éxito es el público y los empresarios pero se vea se siente el corazón cuando 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 la gente reacciona aparte que cantan no hay una canción que no canten que no que no sepan o nos ayudan con el coro Hablando de esas canciones ¿cuál fue la primera canción que ustedes dijeron ese es el palo de Colombia? pues a mí se me viene Billete Verde pero digamos que ustedes esta fue la canción con la que abrimos en el público colombiano la emblema pues es que es difícil podría ser y por esa calle vive podría ser Billete Verde La Pitaya La Esquina Bohemio de Afición son muchas canciones que pues hasta la fecha nosotros decimos pues como son libros sí o sea es que son lo que acabo de decir o sea para mí tal vez que dentro de como de la juventud de la generación no consumo tanto esa música yo diría que Billete Verde o sea es una canción que pum ¿no consumes la música de nosotros? no sí pero me refiero a que no es un género musical no la música como ustedes del grupo sino el género musical que tal vez no lo escucho a diario y si me preguntaron una canción de ustedes pues Billete Verde sí tenemos tenemos entendido que pues estas canciones fueron de las primeras en los años ¿qué te diré? 78, 76 por allá que llegaron a Colombia y fueron las que empezaron antes creo que fue uno de los primeros grupos norteños que entraron a Colombia sí, sí, sí son los referentes sí, sí entonces pues todavía gracias a Dios que mira que aquí andamos hemos hecho lanzamos un tema nuevo que se titula yo pongo las reglas una canción que habla de amores escondidos y bueno que dice la canción que que si quieres andar conmigo no le digas ni a tu mejor amiga ni a la buena una canción que quisimos hacer así sáquenla para dedicarla ya sí, es sí, dice la canción le doy la primicia no, ya es que ya está ya está ya está en todas las redes sociales ya la dedico un momento y si ha dado el resultado también le cambiamos un poquitito un poquitito como se dice al estilo pero pues también pensamos porque pues también tenemos que dar la juventud de hoy en día aunque nos sorprendemos cada vez que vamos a las presentaciones vemos niños de siete ocho años cantando las canciones es más casi llorando lo que pasa yo creo que estamos en un ahorita estamos viviendo una etapa que estamos tratando de hacer un cambio generacional sí, sí vemos sí no y más ya empezó a decir métete hijo métete hijo antiguamente se tenía la creencia que porque no estaban las personas originales ya se tenía que morir el grupo y ya y no o sea no tiene que ser así si el grupo está dentro de una cultura de un país ¿por qué lo vas a matar? totalmente si dentro del grupo hay gente que puede llevar la sangre de los iniciadores y puede hacer un cambio generacional pues más que que favorable para seguir teniendo esa música vigente ¿no? y aparte hoy este hoy en día estamos trabajando en eso porque grabamos un disco que ya está también en plataformas para que vayan y lo visiten se llama Por Siempre que ese disco tiene este es una remasterización de los éxitos más grandes que nosotros pensamos que tienen los rayos que en realidad como dice Miguel tenemos una lista de 20 y tantas 30 canciones y te sorprende porque todas las canten pero bueno elegimos 8 que pensamos que eran las más fuertes las regrabamos se masterizaron este esta semana acabamos de hacerles un video para tener las proyecciones en los conciertos cambiando haciendo el cambio de caras haciendo el cambio generacional y tratando de que la gente nueva trate de tener ese sonido renovado que no tengo el sonido de hace 70 años que también era algo pues ya para ahorita lo escuchas y si dices ah te da nostalgia pero si lo escuchas renovado te da más claro será que por eso Valentín dice que el tiempo pacha yo creo que si el tema de yo pongo las reglas la letra es un poco irreverente pero este lo que se vive día a día este le recomendamos que la escuchen y van a ver que si si es muy cierto todo eso es que la canción dice antes que entre tú y yo haya malos entendidos escúchame un minuto quiero estar quiero hablar contigo te digo sin rodeos me gustas pero soy prohibido adiós un momentico un momentico y ya la envío pero bueno reenviar en eso es en lo que ahorita estamos trabajando en ese cambio generacional en ese cambio de pues de imagen de vernos un poquito más renovados este para que esto no se muera esto siga por muchos y estar como vigente claro tenemos que estar muy vigentes entonces ahora con Dani tomando ahí el aprendiendo el rol del papá porque pues la verdad uno nunca nunca termina de aprender del rol del papá o del rol de la imagen del quien te está llevando a hacer tu vida porque ahora es parte para nosotros es una vida para Miguel ha sido una vida para Valentín es una vida o sea no conocemos otra cosa que no sea hacer música él nació en un él tuvo desde pequeñito la gracia de nacer en eso le cuento la anécdota de cuando él era tenía por ahí máximo dos años dos años tenía y resulta que pues llegaba sin llorar de irnos a el día de irnos a tocar empezamos a sacar los instrumentos y el chiquitito no podía con los tambores pero los sacaba rodando los sacaba rodando todavía no le alcanzo porque están bien grandes pero pues ya tengo protectores y entonces resulta que ya cuando nos subíamos nosotros no nos lo podíamos llevar y ya nos subíamos y yo me quedaba viéndolo por el espejo del camión y yo lo veía que se quedaba así como bien triste bien como preguntándose ¿por qué no me llevan a mí? el que dijo que no llorara y estoy llorando yo no es que sí es muy bonito es muy bonito a veces cuando uno está en el escenario y está mi papá cantando y deja de cantar y la gente se escucha esa vibración y dice no es tremendo uno cuando estaba chiquitito y uno miraba a su papá en el escenario y la gente uno de abajo lo miraba cantar y eso y ahora uno está ahí pudiendo hacer esa misma esas cosas son para agradecerse mucho a Dios o a quien crean del universo porque no se da no es tan fácil que se debe estar compartiendo escenario con un hijo y él ha tenido la dicha de compartir escenario no con uno con sus tres hijos o sea porque ahorita bueno el más pequeño que es Gabriel también es músico no ha tenido la fortuna de entrar a tocar en el grupo pero le gusta mucho las cámaras tomar fotos entonces cuando tiene oportunidad que no está estudiando tiene la oportunidad de venir se acompaña y está grave y grave tomando registros haciendo de todo y hasta te llena de energía y Junior es otro es el de en medio que es Miguel Miguel Junior también es baterista ya tengo también la dicha de tocar con su papá y de cantar con él porque Junior también canta me encanta ellos están en una posición muy hermosa muy privilegiada sí tienen que agradecer mucho qué bonito bueno y por qué escoges la batería y bueno también tus hermanos por qué por qué la batería todos es bueno porque si no nos sacarían sí es porque queremos chamba porque queremos a Barrita y a Valentín no yo creo que ha sido el instrumento donde desde pequeñitos la primera batería que todavía la tenemos ahí en la casa me acuerdo un día que llegó mi papá una batería una sonar y llegó y la puso ahí en un cuartito que teníamos en vez de dormir mi hermano y yo en ese tiempo éramos dos en vez de cada quien tener su habitación mejor nos dormíamos juntos y teníamos nuestro nuestro estudio nuestro lugar para tener la batería entonces creo como que siempre había como esa competencia entre los hermanos de a ver si puedes hacer esto si puedes hacer lo otro y como que así se empezó a seguir y poco a poco pues ya fuimos aprendiendo otros instrumentos Miguelito mi hermano pues mis respetos también a él porque es un duro para la batería agarra un instrumento y como que ya supiera se le hace más fácil y no más para la batería este disco que se llama Por Siempre él fue el ingeniero pues se podría decir que lo grabaron cada quien en sus casas sus partes ahora con la tecnología gracias a Dios se puede grabar pero él se encargó de juntar todo de hacer la mezcla de hacer el mastering y suena muy bien o sea es su primer disco mezclado y la verdad sorprende está muy bonito una regalía es para Miguelito Junior hay que mandarle su dinero gracias Miguelito y tú has tocado la batería alguna vez sí yo sé tocar batería tengo muchos años que no la toco pero sí me aprendí a tocar a mi modo salsa, merengue cumbia norteño baladas también pues digamos el bajo no soy un experto no porque porque pensando en la chamba yo siento que pues por la agrupación que el estilo de música que tenemos se necesita mucho y es muy bonito aprender a tocar bien, bien, bien lo que es un instrumento pero el sabor es ese creo yo no saber leer música tal vez porque muchas muchos de los músicos pioneros de la música norteña no eran lectores hablamos de Cornelio Reina de los alegres de Terán de muchos grupos de antaño de los cadetes de Linares yo creo que ellos no sé pero yo no creo que hayan sido lectores pero ojalá porque eran grupos muy buenos lectores hablamos del tema de partituras de partituras sí entonces ese era el saborcito de la música norteña digamos Ramón Ayala Eliseo Robles que era el cantante de Ramón Ayala digamos los pioneros pioneros Relámpagos del Norte todos esos grupos como Descanse en Paz Cornelio Reina ejecutaba ese bajocesto tan bonito y arreglos de ellos y es que ahora como hay tanta diversión antes no había tantos parques no había tantas cosas de dónde gastar ni dónde salir ni nada todo el mundo haciendo música por ahí hay grupos hay grupos muy famosos que vamos a mencionar al grupo pesado sus papás eran creo que eran los alegres de Terán entonces este sí sí es un grupo muy bueno pesado un grupazo tremendo y ellos también dicen en sus entrevistas dice mis papás mis papás sí y muchos músicos del que vienen ya como es de linaje también familiar sí entonces es muy bonito y por eso nosotros como dice Barrita no vamos a dejar a mí me han dicho y usted cuándo va a dejar de cantar pues por qué voy a dejar de cantar si todavía puedo hasta que Dios diga pero qué bonito sería que los jóvenes se fueran quedando con el legado de verdad de este grupo porque pues yo digo que hay que seguirlo pues digamos acá pasa algo hay una agrupación de vallenato que es muy conocida para todos que es el binomio de oro y cambian pero sigue siendo el binomio de oro siguen llevando la batuta todo en México también tenemos una banda que tiene muchísimo daño que es la banda El Recodo y también es lo mismo también es conocida en todos lados y de ahí se han desprendido muchas bandas y como que hemos entendido en México ya lo que es el cambio generacional y esa banda de El Recodo también tuvo su ¿cómo se dice? ¿cuánto? porque antes no había voces era como lo que llaman esa capa payera sí, sí, sí entonces era puro viento en música pero después ya empezaron a meter voces y voces no hombre Dios mío yo 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 conversé con Julio Álvarez y él me decía él era el juez de los recoditos él iba a entrar a los recoditos y a la MS a la MS sí, fue la MS sí, sí, sí fue donde él pero todas esas agrupaciones son iguales la MS yo creo que es la que tiene ahorita a nivel mundial más exposición este por sus ¿cómo les dicen aquí juntes? sí, sí colaboraciones colaboraciones que con sus colaboraciones que hicieron con Snoop Dogg con Total o sea esas colaboraciones son que te dices wow y aparte están en una etapa muy bonita y que sus vocalistas son los que tienen más años o sea desde que se salió Julio Álvarez creo que ya no han cambiado de vocalistas ya son varios años no, se respetan mucho son muy muy no no ¿cómo se dice? se me fue el rollo la palabra sí, se me fue la palabra o sea es que se respetan mucho sí, se respetan mucho muy estrictos muy estrictos muy estrictos en lo que toca muy profesionales sí, muy profesionales sí, se fue un concierto a la mesa muy bonito y es que es que de verdad yo siento y en cualquier trabajo si no tienes la disciplina y no respetas tu trabajo no hay nada sí nada no lo puedes hacer lo que quieras lo que quieras pero no no te va a pegar bueno y para ti ¿por qué decides dejar el bajo tocaba el bajo y pasas a la acordeón? por darle la entrada a Barri te quiero amigo es que lo que pasa es que Valentín vio tocar a Barrita y le dio vergüenza no pues es que antes estaba un compañero él se llama Vicente Salcido y en su momento también duró muchos años aquí y decidió ya no estar en la agrupación entonces estábamos con ese dilema de que quién iba a tocar el acordeón y que quién va a tocar y yo le dije Miguel no pues yo lo toco no te preocupes buscamos un bajista ya le había echado el ojo a Barrita dijo yo agarro el acordeón luego le doy duro al ensayo y pues le echamos ganas y así fue y ya nos agarramos bien este yo tenía la verdad la verdad lo hemos hablado Valentín y yo varias veces yo tenía como un temorcito yo sé es un gran músico Valentín en sus teclados en el acordeón en el arreglista y todo es un músico podríamos decir completito ¿verdad? completito sí grandón este y cuando él me dijo que él agarraba el acordeón porque yo sí estaba preocupado yo decía ¿y ahora qué? porque la verdad aquí hemos cuidado de que no no sea cualquier persona por ejemplo nosotros no somos viciosos no andamos tomando en las nos echamos un traguito de ronzi cuando subimos a las tarimas y también no voy a decir que en alguna ocasión no nos hemos puesto hasta las chanclas pero hemos respetado mucho eso y es lo que se trata aquí de nosotros de no perder los estribos de no despegar los pies de la tierra porque pues yo pienso que lo más hermoso es llevarse uno bien y estamos en esa etapa donde en el escenario nos reímos jugamos cada quien ya sabe lo que va a ser y eso es emocionante eso es hermoso 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 entonces este yo tenía ese temor que le decía yo a Valentín de o sea a quien y a quien hasta que me mira vente y vamos y ya empezamos empezó a darle el acordeón desde la primera canción le dije yo listo ya se me quitó esa preocupación claro eres un diantre eres un diantre vale que bueno no es que si aparte que nos conocemos de toda la vida de toda la vida no y es que mira chiquititos ya a veces algunos elementos empiezan ya como abusar y ya no le echan ganas y se creen indispensables y así no es esto nadie somos indispensables somos necesarios pero no indispensables entonces ya cuando pasa eso pues ya no estás a gusto te incomodas si incomoda ya ya este en las presentaciones pues si estás ahí cumpliendo pero pues no es así entonces que hicimos sabes que yo me agarro el acordeón nos desestresamos buscamos un bajista y le seguimos echando ganas y eso fue lo que pasó y no es que no es que yo lo digo no no aquí nadie se ha salido digo perdón aquí nadie ha sacado a nadie ok se han salido la misma responsabilidad no la misma responsabilidad es que es una responsabilidad de tanto público que el público es lo más importante para nosotros los artistas o cantantes o músicos como le quieran llamar es una responsabilidad ante el público quedar bien que ellos se vayan contentos nosotros podemos bajarnos enojados y lo que sea pero si el público se va contento al llegar al hotel nos contentamos nosotros de verdad eso es una responsabilidad muy grande y muchos muchos de las personas que han pasado por esta agrupación no lo ven así ven nomás el yo entonces yo tengo una anécdota las voy a platicar estamos en un podcast para platicar y yo tengo una anécdota bien bonita cuando me invitó Valentín que me habla y me dice yo acababa de llegar de gira de Estados Unidos yo he trabajado por otros artistas y acababa de llegar de gira en Estados Unidos y le decía me habló Valentín y ya me invitó y todo le dije a mi esposa ¿cómo ves? no, sí pues parece que está bien genial y ya me cita para eso yo tenía mucho trabajo yo tengo un estudio de grabación y en ese entonces pues lo tenía trabajando a full y tenía mucho trabajo y me dice Valentín ¿qué te parece si nos vamos tal día para ensayar? yo sí ya escuchaste las canciones yo sí ya las escuché ya las traigo bueno ya Valentín ensayado durísimo sí no hombre pues cuál yo tenía que sacar todos mis compromisos porque tenía que llegar o sea quería dedicarle ya el tiempo que se requiere para la agrupación casi estar el 100% pues quería terminar entonces rápido pues llegué al ensayo no traía ni una canción así me fue en el ensayo no pobre de Valentín casi le daba diarrea le daba ahí un infarto yo no más sabía que sudaba decía Valentín me hizo quedar mal estaba ensayando nada más ahí con Valentín porque somos los que vivimos más cerca ok y él tiene un estudio pequeño donde podíamos ensayar no pobre de Valentín yo no más veía que se volteaba no y la otra ¿y tú qué pensabas? no la otra pues Valentín me dijo no mireas que uno a mientras que se revolcaba Valentín pero yo tranquilo o sea yo traigo yo le llamaba a Valentín ¿qué hubo? ¿cómo lo viste? dice pues no pero él me dijo me dijo tú no te preocupes de eso acá nos encargamos nosotros sí no vas a tener que ensayarme tranquilo vas a tener que ensayarme y luego ¿nos vemos? ¿pasamos mañana? pues ya se estrenamos la presentación ya se estaban llegando a la hora de venirnos a Colombia sí ya nos quedaba poquito tiempo una semana no se sabe ni una y yo le dije que ya estaba listo no pero se aplicó ahorita le echó te metirías y te digo no es que me maté gracias a Dios yo sí le agradezco mucho a Dios porque me dio un poquito de talento gracias a Dios sigues aprendiendo sí la sigo aprendiendo en el escenario gracias a Dios ya el tercer día llegué hasta vale uy ya lo veía yo más flaco es que pasó 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 lo mismo cuando Valentín agarró el bajo yo también dije híjole mano porque porque es que Valentín yo sé que su teclado toda la vida lo domina como quiere lo hace como quiere cualquier teclado él no él le pone su teclado él lo arregla y lo pone a su a su modo y cuando nos fuimos a tocar ya que llegamos acá a Colombia o a X país digámoslo así pero en ese caso si fue en Colombia llegamos y ándale y luego quedamos una plaza de toros la tarima ya unas palettes de esas de palquitas no de esas de esas maderas para cargar para las cargas las estivas si ahí andamos tapalecíamos bailábamos para todos lados pero la verdad la verdad fue increíble eh como salimos tocando esa vez ok la anécdota también cuando cuando tocamos la primera vez que Valentín agarró el acordeo no es que es que es que el acordeón es es que es muy diferente estás tocando el teclado y la tecla es más grande yo hasta sin verle doy al teclado porque ya lo conozco pero el acordeón ya me voltean así las teclas y las teclitas más chiquitas y ahí güey la chica ay güey la neta sí es que mucha responsabilidad porque yo soy quien hizo las canciones doy el intermedio y las termino entonces a veces ¿cuál es esta canción? porque yo tocando lo bajo ya me decían que la piedrita ah pues ya nomás empezaron a pum dale ahí no tenía que darle tenía que prenderme las clases yo todavía no le puedo hacer así a la piedrita a rato ahí en el hotel ah bueno sí ese día ese día salimos pero cansadísimos cansadísimos de verdad del cuello yo no sé de dónde yo estresado sí la verdad sí sí es estresante pero fíjate que vuelvo y te repito estamos en un momento tan hermoso con estos cuatro chamacos ¿se les digo chamacos o cómo les digo? sexy boys sexy boys sí lo primero nos tenemos lo dices este estamos en ese momento que nos encanta porque es que vamos con esta canción sale y no estás pensando que será que sí será que no de una como debe de ser como debe de ser bueno y porque escogen la palabra internacionales en los rayos de México o sea darle ese nombre internacional bueno este nombre pues tú sabes que antes eran nomás los rayos ¿verdad? resulta que cuando ya llegamos a Colombia hubo unos ciertos problemillas donde ciertas personas de la agrupación teníamos ya teníamos compromisos acá y no querían venir ok sí entonces nos vinimos cuatro nos vinimos cuatro de la agrupación el quinto no quería venir que porque no es que yo que sabe que sabe cuánto íbamos a ir a San José del Guaviare se acuerdan que les estaba platicando de ir a San José del Guaviare en el 93 y resulta que pues el empresario acá ya tenía sus compromisos ya no podía y menos un compromiso allá claro ¿verdad? en ese entonces este y ya le le platicamos cómo estaba el cuento dijo pues no no pues tenemos que salirle al frente de eso y nos fuimos a San José del Guaviare cuatro de esos cuatro allá yo no sé de dónde salió que ya llegaron los internacionales rayos de México y llegaron los internacionales rayos de México y así se empezó y como que se regó y antes ya no nos decían ahí vienen los rayos sino los internacionales rayos de México entonces incluimos internacionales pero legal todo con sus papelitos y todo y se quedó internacionales rayos de México ok digamos que fue una mala experiencia que trajo algo bueno que trajo algo bueno sí sí ahí sí como dicen todo pasa por algo y ya tenemos sí ya tenemos desde pues yo yo puedo decir que desde 1993 con este nombre trabajando y como te digo todo está legal nada está por fuera de de sí de la realidad o sea todo hay cosas que no pues no se pueden hablar porque pues para qué sí no hay caso pero esta agrupación y lo digo yo hemos luchado mucho hemos le hemos batallado le hemos dado duro al jale como decimos nosotros le hemos invertido le hemos echado hasta hasta la suela de los zapatos para para que la llamita no se se apague y bueno y vamos con los resultados muy muy positivos como te digo gracias a dios lo que decíamos hace rato de esas presentaciones que salía una con las botas todas llenas de barro cuando eran las presentaciones en plazas de toros de llenas de sangre de popó de vaca y y los sombreros hasta agachados de tanta agua y que las guitarras se apagan cuando se mojan las los micrófonos y todo no 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 todas esas no las sabemos nosotros se ha sabido sudar el reconocimiento si aparte que yo creo que los internacionales rayos de méxico viéndolo de un lado más crítico son ese fenómeno en la música que uno nunca espera hay digo hoy los artistas tienen números demasiados números en todas las plataformas pero hay veces que no son taquilleros total no son taquilleros si es muy difícil que te vendan un ticket son nada más de números pero los rayos de méxico o sea los internacionales rayos tienen ese fenómeno que es tan bonito que son taquilleros que a donde llegan a donde son taquilleros y eso es algo muy bonito es un fenómeno muy bonito porque está dentro de las culturas de varios países y eso para nosotros pues imagínate llegas a la a la tarima o al escenario como decimos en méxico y ves toda esa gente y se te cada cuánto cada cuánto están en colombia vienen vienen una vez al mes venimos venimos seguido venimos seguido porque nosotros vamos a venir a vivir acá nosotros creo que no no amiga creo que vivo acá un tiempo yo viví un tiempo acá es que yo me casé aquí en colombia ok este me casé y me quedé aquí como año y medio más o menos viviendo aquí en colombia y después pues y cómo es eso por qué te casas en colombia pues porque me gustó mi esposa colombiana no sabe por la culpa de él se acuerdan que estábamos hablando que no todo es bueno en la vida sí entonces este mira Dani lo hicimos aquí ok sí pero pasión y Dani era humanizado sí este sí entonces pues yo me quedé aquí sí por mi hijo por mi esposa pero con el tiempo hice un grupo yo acá ok yo digo que yo lo hice porque yo fui el que hablé con ellos y bueno ahí van a decir tal vez que no verdad pero tú sabes siempre existen esas versiones entonces ya junté a esos compañeros hicimos un grupo que se llamaban Los Coyotes sí hicimos ese grupo de Los Coyotes grabamos con Alma Producciones que era el de los corridos prohibidos nosotros no cantábamos corridos sí grabamos algunos pero grabábamos más bien lo que era la música norteña como por decir voy a cantar un corrido de un bueno bueno entonces duramos siempre como yo creo que el tiempo que duré yo aquí viviendo en Colombia y vimos que no, no, no iba a pasar nada no iba a pasar nada entonces ya hablé yo con mi esposa le dije sabes que vámonos de aquí vámonos y nos fuimos yo vivo en California y allá nació mi hijo de lo cual pues estoy agradecido mi esposa mi esposa aquí llegué yo mi esposa hizo un sacrificio enorme porque ya estaba a punto de de nacer él y se fue así y bueno y y ahí empezó la historia de este de este cuento porque a mí muchos me han encontrado ay qué día me encontré un señor dónde fue dónde fue donde me lo encontré que me estaba diciendo ah ya me acordé de usted ah en un restaurante en un restaurante ahora que fuimos allá al Peñón Cundinamarca se acerca y me dice yo lo conozco a usted dice y de qué dice aparte de que de los rayos usted estuvo con un grupo que se llamaban los coyotes cuando estaba Uriel Henao cuando estaba que los patricks y que el bueno tantos grupos de ese entonces que llegábamos a Alma Producciones y grabamos y empezamos el grupo iba bien pero después pasó algo que no me gustó y me fui Alma Producciones era una escuela de aquí de Colombia de Colombia y voy a decir el nombre don Alirio Castillo que él cuando escuchó el grupo de los coyotes nos abrió las puertas así era porque si era creo yo que se escuchaba diferente a los demás grupos y hay que reconocer a los muchachos de los coyotes porque pues nomás yo era mexicano y tenían el toquecito la grabación bueno pues por falta de conocimiento no salió tan 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 exquisita tan exquisita así pero pero era el toque el timbre el swing que le dábamos y bueno anécdotas también muy bonitas muy hermosas porque lo pasamos muy bien en ese entonces sino que pues no yo vi que no no iba a pasar nada ok y en ese entonces fue cuando cuando hubo ese cambiecito de los rayos y todo esto entonces yo dije no yo vuelvo y vuelvo y armo el grupo otra vez y te fuiste y ahí estamos y acá estamos hoy bueno y ahorita cuando nos contabas que ya se vienen colaboraciones con artistas colombianos se puede nombrar alguno que digan yo pienso que sería muy temprano ok sería muy temprano hablar de eso lo que sí aseguro yo que en esta ocasión sí se va a llevar a cabo porque hay gente en el en el equipo muy responsable y ellos son los que se están haciendo cargo de eso de 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 llevar a cabo y que se llegue se llegue a hacer ese proyecto ¿no? esa colaboración sí hay muchos artistas de los cuales a mí me gustaría hacer con ellos esa esa colaboración ¿eh? como por ejemplo yo con Karol G opa se puede se puede a mí me gusta mucho el vallenato me encanta el vallenato pero pues digamos habíamos hablado de artistas digamos como Paola Jara digamos como este otro muchacho ¿cómo se llama que mencionamos hace ratito? se me olvidó el nombre Joaquín Joaquín Guillermo con Joaquín Guillermo hay varios artistas que yo creo que sí podemos hacerlo no sé tocaría buscar la manera de cómo cómo están trabajando ellos cómo quieren hacerlo o si lo hacemos de camaradas o no ¿verdad? sí pero sería yo creo que sería bonito hacerlo como como amigos claro ¿verdad? porque yo creo lo haríamos con más amor con más sí le metemos más empeño más corazón entonces sí hay muchos 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 artistas que nos encontramos en cada escenario y artistas que son muy buenos porque pues este los números lo dicen ¿verdad? pero vamos a ver no podemos decir que ya con él con él con él con él porque no 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 está muy concretado pero estamos en esa planeación aparte de girar en Colombia digamos que otros países a desconocimiento mío llegan a tocar o sea a donde más hacen giras donde más Centroamérica 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 Estados Unidos super y pues no ahorita estamos estamos ya tratando de ver si vamos a ir a Chile vamos a ir a Chile también es que no sabía no sabíamos que nos escuchábamos allá y cuando ahora que mandamos hicimos un rastreadito es que rayos ni pa' que eso dijo aquel ni pa' que eso escucha mucho Ecuador Perú Venezuela Venezuela todo España estamos ya ya a punto también de irnos a España una girita sí una girita ¿mandé? en Miami sí 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 entonces hay muchos muchos proyectos que yo pienso que si primeramente Dios nos da vida lo vamos a lograr todo todo eso como te digo estamos en un punto donde donde la agrupación se puede presentar y pararse en cualquier escenario en cualquier escenario y y llenar yo creo que sí yo creo que sí sí ya han demostrado en mi bar más volvemos por estar con los rayos nosotros hicimos porta hace como antes de pandemia como cinco años sí 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 allá toca renovar ¿no? sí toca renovarla mira allá con esas caritas tan hermosas bonitos y bonitos siempre eso no hiciste el otro día que ibas a abrir una página azul el OnlyFans no ¿qué te pasa? esto es una nueva tecnología bueno no una nueva tecnología es un nuevo sitio que se va a llamar Gordy Fans Gordy Fans así es compadritos ahorita ahorita el que digamos la tecnología ha llegado al punto de que el que no quiere plata es porque no quiere tantas aplicaciones tantas páginas que producen dinero entonces ¿por qué no? sí ¿por qué no hablieron esa edad de Gordy Fans? sí me puedo estar me puedo estar inscribiendo también el material ya está los modelos también ya están a mí que me den el modelo del Gru es que en la casa en la casa molestamos a mi papá que se parece a Gru el de los Minions ¿por qué? ¿por qué? porque no tengo nalgas la película donde sale colgado del chicle que va como en un barco así que se le mete el chicle por acá y yo le dije a mis hijos yo creo que yo con una tanga así me veré entonces ahora pues ojalá para este Halloween se va a decir mi papá así bueno pero es que los años se van comiendo la carne ¿no? ¿de qué te vas a disfrazar? ahí pues vamos a ir buscando porque sí ¿qué fue la pregunta? sí algo que algo adecuado ah luego vemos ya te digo lo va a pensar podríamos hacerle un homenaje al chavo de los ocho ¿y qué papel serían? ¿yo? pues yo nomás porque la altura no me ayuda pero yo podría ser Kiko ya me simpatiza o podrías ser el profesor Girafales el profesor Girafales por lo grandote pues tú lo puedes hacer mi Vale el profesor Girafales por el cuerpo mi Vale y qué programa tan icónico ¿no? para Latinoamérica bueno sí 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 claro y de eso se trata que la gente sepa quiénes somos quiénes quiénes mi bar el magazine de dónde venimos y por dónde vamos sí 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 no y los invitamos para que se metan ahí en las redes sociales y conozcan nuestro estado Aguascalientes se festeja la feria una de la yo creo que la más famosa de México la más grande sí la feria de San Marcos se hace en abril en abril lo del mole aprendí hoy que no sabía que existía y ahora bueno lo de la feria Aguascalientes es el estado que tiene a lo mejor uno de los estados que tiene muy pocos habitantes somos arriba de un millón el otro creo que esta es la escala pero en Aguascalientes se hace la feria más grande de toda la república en un día puedes tener hasta cuatro artistas en diferentes escenarios y aquí les llaman plazas al palenque ¿cómo le llaman aquí? no el palenque aquí le llaman gallería bueno ya tenemos el palenque que ahí también todas las noches hay artistas pero ahí son artistas de ticket de pago y hay en otros foros donde va el artista internacional otro foro donde va otro artista o sea hay inmensidad de foros donde puedes ir ¿qué fechas son esas? aparte son en abril en abril es la mesa programar aparte siempre invitamos a un país o sea en Aguascalientes siempre se invita a un país se llama el país invitado y se pone algo grandísimo que son unas carpas donde ellos ponen toda su cultura van músicos sus artistas sus escultores va todo y se presenta entonces es muy bonito porque la feria y es de todo el día y toda la noche y es donde te puedes dar el lujo también de ver todavía los charros a caballo echándole en Aguascalientes la charrería es para nosotros eso es algo muy respetable y tiene su lienzo de charro y tiene su lugar donde hacen sus concursos de charrería digo que desconozco mucho el tema pero sé que existe y es muy bonito las mujeres a caballo también haciendo sus escaramuzas es hermoso es hermoso los invitamos es la feria en el mes de abril en el estado de Aguascalientes bueno ¿para cuándo se viene el próximo lanzamiento? bueno el próximo lanzamiento ya está ya está ya está quemado ya nada más es decir esto y ya bueno ahorita como hoy en día ya siempre todas las hay que hacerlo con video ¿verdad? entonces estamos vamos a hacer el video yo pienso que a finales de este mes o a mediados del mes que entra yo creo tiene que ser antes de diciembre ya está planeado ya nada más ahorita que hablas de video ¿cómo les va con TikTok? con TikTok nos va bien tenemos un buen seguimiento también y pues tratando de hacer más contenido se han animado a hacer contenido todos lo que pasa es que estamos en esa renovación del cambio generacional y es donde estamos tratando de integrar a todos y apenas estamos tratando como que agarrar el ritmo de no, claro que no vamos a ponerlos a bailar no, ni nada pero estamos tratando de buscar ¿te imaginas? estamos tratando de buscar cómo hacer nuestro contenido para que el que lo esté consumiendo sea más agradable para él y estamos en ese proceso ahí vamos a jalones y estirones bueno, por nosotros pues ahí salimos bailando el paso prohibido de nuestro tour manager David siempre que lo ponen musicales sí, sí, sí le mandamos un saludo sí, sí, sí sí, este hay muchas anécdotas que yo creo que a la hora que ustedes gusten e invitarnos volvemos no me estoy despidiendo no, pero pues ya es tiempo vale regálanos las redes sociales como los encontramos en TikTok Instagram YouTube Facebook sí, estamos en Instagram estamos como los internacionales rayos de México oficial igual en TikTok nos pueden encontrar de ese mismo nombre y en Facebook también los internacionales rayos de México oficial también tenemos nuestra página que es igual los internacionales rayos de México oficial oficial y en todas las plataformas nos pueden encontrar ahí también estamos en una renovación que estamos por implementar y pues bueno ojalá y que toda la gente ahí nos vaya a encontrar gracias a Dios ahorita en la tecnología nada más pongan los internacionales rayos de México oficial y ahí salimos está un poquito largo pero sí se lo aprende uno los temas que que regrabamos también están en las en todas las plataformas de fidel para que escuchen muy muy por siempre se titula para nosotros es un gusto que nos acompañen en un nuevo capítulo de mi bar el magazine podcast como siempre agradecido con los internacionales rayos de México por por abrir un espacio para nosotros sigamos para todos los que nos ven y nos escuchan conocer algo más y más sobre ustedes los esperamos volver a tener pronto saber más de ustedes que en conciertos nos veremos en conciertos en la en las tarimas y muchísimas gracias por venir y pues a toda la gente que nos ve este es un capítulo más de mi el magazine podcast y muchas gracias a todos y chao chao claro que sí gracias a todos donde quiera que nos vean ya saben los internacionales rayos de México oficial chao chao y y y y y y Gracias.